Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo El sistema de gestión laboral de Barranca Bermeja informa a todos los interesados que las siguientes vacantes se encuentran vigentes en el nuevo Centro de Empleo de Barranca Bermeja Bodeguero Vendedor TAT Auxiliar Administrativo Auxiliar de Campo El personal debe ser de Puerto Wilches y Cantagallo Encuestador Rescatista Operador de Manlif Operador Unidad de Registro Auxiliar de Equipo Operativo Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.serviciodempleo.gov.co Registre su hoja de vida desde cualquier sitio de internet en la ciudad y si cumple el perfil, postúlese Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo